Hola que tal pandilla, pues el día de hoy amanecimos sobre la carretera que va a Hidalgo ya que estamos saliendo de un evento que tuvimos ayer y cabe mencionar que ayer fue para nosotros un día super pero super especial porque celebramos a nuestra madrecita de Juquila y en agradecimiento a que siempre nos cuida y nos protege con su manto sagrado decidimos donar unos tamalitos a las personas que cuidan a su familiar afuera del hospital como les comento los muchachos vienen durmiendo, vienen descansando pero esto que hacemos lo hacemos con todo el corazón del mundo así es que en corto pasamos por los tamalitos, miren los del staff técnico bien activos, bien prendidos y con todo el corazón del mundo subiendo los botes de tamales al autobús al mismo tiempo nos percatamos que nos hacían falta tortas, bolillos, hoteleras como ustedes le quieran llamar así es que nos pusimos a buscar una panadería que también en corto Diosito nos la puso nuestro camino y lo mejor de todo esto es que estaban recién salidas del horno total que ya salimos con el cargamento de la panadería y nos dirigimos a nuestro destino lo cual nos encontramos mucho tráfico que también para nosotros no fue un impedimento para llegar al hospital al hospital a donde fuimos se llama el hospital de la mujer aquí en la ciudad de Puebla pues ya con los botes de tamales, el champurrado y las tortitas nos dirigimos a la entrada del hospital pandilla y como siempre no falta el pelo en la sopa a que no adivinan quién claro, como siempre las autoridades siempre molestando al prójimo en lugar de hacer su chamba pero eso no fue un impedimento total, ni caso le hicimos solamente redirigimos a las personas a otro lugar, o sea más afuerita y ahí les empezamos a dar sus ricos tamalitos todos los muchachos de Los Quiero se dieron vuelo repartiendo tortas, tamales, teleras bueno como ustedes le llaman, champurrado y eran los hombres más felices del mundo al igual que las personas que estaban comiendo su tamalito recibimos muchas bendiciones, muchas felicitaciones y muchos, muchos pero muchos buenos deseos por parte de la gente que estuvo ahí con nosotros con todo mi corazón deseo que pronto sus familiares se recuperen de todas esas enfermedades por las que llegaron a ese lugar y que Dios y mi madre Jukila derrame muchas pero muchas bendiciones sobre ellos y todos y cada uno de ustedes y recuerda ayudar a los demás y cada día tú serás más grande hacer el bien sin mirar a quién y pues dicho lo anterior pandilla y ya que terminamos todos los tamalitos vámonos a descansar, vámonos a dormir que al ratito tenemos que ir a trabajar muchísimas gracias suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos a través de Facebook los quiero de Edgar Zakari llegó el rey si me ven, si me ven, voy camino de Belén si me ven, si me ven, voy camino de Belén